Tengo, tengo tantas ganas Tengo tantas ganas que te encontraré Te buscaré donde quiera que estés Te encontraré donde vayas, oiré Te buscaré donde quiera que estés Te encontraré donde vayas, oiré Ay, tengo, tengo tantas ganas Tengo tantas ganas de vivir a tu lado Tengo, tengo tantas ganas, tengo tantas ganas Pues vivo enamorado Tengo, tengo tantas ganas, tengo tantas ganas Poder saber de ti Tengo, tengo tantas ganas, tengo tantas ganas Que te encontraré Te buscaré donde quiera que estés Te encontraré donde vayas, oiré Te buscaré donde quiera que estés Te encontraré donde vayas, oiré Te buscaré donde quiera que estés Te encontraré donde vayas, oiré Te buscaré donde quiera que estés Te encontraré donde vayas, oiré Te buscaré donde quiera que estés Te encontraré 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 donde quiera que estés Gracias por ver el video.